Saludos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Una terraza muy especial porque hoy tenemos a un amigo, bueno, a veces tenemos esta costumbre, nos tiran los amigos, pues si además es un profesional como la copa en pino. Y de esto de la salud a nivel informativo sabe más que nadie, pues un lujo y un honor. Don Alito Gutiérrez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Constantino. Bienvenido y solo te puedo decir una cosa, gracias. No por mí, que todavía no lo he terminado, como tú bien sabes, pero que está en isolaciones y ya con sustos radiados, pero yo creo que porque hacía falta. Hacía falta que alguien serenamente reflexionara sobre algo que me parece muy importante. No me enrollo, voy a empezar. Mira, me he hecho una chuleta. La voy a leer, la voy a leer, la voy a leer porque merece la pena. Dice que los sanitarios sin seguridad, los medios de comunicación sin imagen y la sociedad huérfana de ellas, ambas guerras, la de los sanitarios, la de los medios, son las que dibuja este libro a través de 36 relatos emocionales que forman realidad de una fascinante y sobrecogedora historia. No lo digo yo, lo dice Alipi Gutiérrez. Es el resumen, el compendio de lo que hemos vivido todos. Sí, yo creo que es parte de esa realidad que yo sostengo en la tesis por la que escribí este libro que no siempre hemos, creo yo, desde mi punto de vista particular, no siempre hemos sabido trasladar los medios de comunicación a la sociedad. A mí me parece casi inconcebible que, sobre todo porque vivimos en un tiempo de imágenes, en pleno siglo XXI y además disponemos de las más modernas tecnologías, esta comunicación que estamos haciendo en esta mañana, Constantino es un ejemplo de ello. Muchos estamos teletrabajando, asistiendo a congresos, a reuniones a través de las nuevas plataformas que han surgido y que nos permiten, sobre todo, tener imagen de aquello que queremos ver. Y curiosamente yo observaba que la realidad que a mí me trasladaban los sanitarios con los que hablaba a diario en distintas funciones, de la enfermería, de distintas especialidades médicas, de las personas que trabajaban en las residencias de mayores, me trasladaban a una realidad, una vivencia, que yo decía eso no lo estamos contando o no lo estamos contando como deberíamos contarlo. Y me parecía que era algo que merecería la pena trasladar, porque al final, de forma muy resumida, dices, ¿cuáles son las imágenes que le quedan a la gente de las grandes catástrofes de nuestro tiempo? Y pensamos, los atentados del 11 de septiembre, todas las imágenes que todos tenemos en la memoria, casi grabadas ahí a fuego, son las torres cayendo y el drama que se vivió, 3.000 muertos. Me voy a un caso que nos afecta más a los españoles y especialmente a los madrileños, los atentados del 11M en Madrid. ¿Cuál es la imagen que podemos tener? Yo digo, pues seguramente la gran mayoría de los ciudadanos a los que le preguntáramos dirían, los trenes reventados en Atocha, 192 muertos, el mayor atentado terrorista en este país. Y aquello fue un auténtico drama. Y dice, bueno, ¿y cuál puede ser la imagen de esta pandemia? Que nos ha cambiado la vida a todo el mundo y que se va a cobrar, solo en nuestro país, seguramente más de 70.000 muertes. Las calles vacías, los aplausos en los balcones, que está muy bien, pero no hemos visto esa guerra. No hemos visto eso que han sufrido. Yo digo que solamente ha sido una guerra para los ojos de los sanitarios y las personas que trabajaban en hospitales, residencias y centros de salud. Alipio, han sido, es verdad, en imágenes pequeños con Atos, como editor de Lucaser, de medios de comunicación, yo no he recibido ninguna indicación que me diga que no lo hagamos. Entiendo que no estás planteando una guerra profesional, sino que estás más hablando de una suerte de, abro comillas, autocensura, cierro comillas, que nos ha parecido que era lo racional. Es decir, que ahora es posible que lo reduzcamos todo a esto, a la mascarilla, al gel. Es decir, las armas de guerra, de esta guerra de la que estamos hablando, son precisamente los gels o las mascarillas. Y tú lo que dices es que la historia podría haber cambiado. Es lo que de tu tesis me llama la atención. ¿Por qué? Yo creo que podría haber cambiado porque, claro, uno condiciona la respuesta en función de lo que conoce. Y cuando observas la gravedad de lo que está ocurriendo, cuando la gente no ha visto lo que ocurría en las urgencias de los hospitales, lo que ocurría de verdad en las residencias en los meses más graves, en los meses de marzo y abril, los más duros de la pandemia en nuestro país y en buena parte del mundo. Cuando eso no lo hemos visto, no tomamos conciencia de la gravedad real. Y cuando estábamos, yo lo cuento así un poco, en el circo de la desescalada, cuando todo parecía que íbamos, en fin, que iba la cosa mejorando, dice, parecía como si la gente estuviera deseando de salir a la calle para tomarse unas cervezas, para ir, en fin, a quedar con los amigos, para hacer un botellón o para celebrar. ¿Qué podíamos celebrar cuando había decenas de miles de muertos en nuestro país como consecuencia de una pandemia con un enemigo invisible que, además, desde el punto de vista científico y riguroso, apenas se podría considerar que es un ser vivo? Esta era una guerra de la humanidad entera contra un nuevo virus que ha aparecido y que nos ha cambiado la vida a todos y que ha tumbado los más fuertes sistemas sanitarios, las economías más potentes y el orden social. A partir de ahora tenemos que pensar que hay que vivir de una forma distinta y creo que nosotros, en eso, los medios de comunicación, nos hemos aplicado una autocensura para no mostrar la gravedad de lo que estaba ocurriendo, quizás por no hacer daño o por no hacer tanto daño, pero eso yo creo que ha evitado que la respuesta de los ciudadanos haya sido más responsable, en el más amplio sentido de la palabra. Ya hemos sido responsables. Más allá de Alipio, decía yo esos pequeños detalles, recuerdo la fotografía de la morgue, de los ataúdes, del palacio de hielo, por ejemplo, que de repente levantaron, digamos, toda una polvareda de decir, Dios mío, esta es la realidad, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a recogida de cadáveres introducidos en céretros por parte de la Unidad Militar de Emergencia, entre otros, ¿no?, que tuvieron que participar y todas esas imágenes explícitas, es lo que planteas en el libro también un poco como tesis, y yo creo que ha quedado claro. ¿Por qué 36 relatos? Es decir, has configurado a todo el mundo en torno a testimonios reales. Sí, la verdad es que, bueno, fue en parte como consecuencia del trabajo diario que yo tenía que hacer durante esos meses, especialmente en Telemadrid y en Onda Madrid. Entonces, a diario tenía que buscar profesionales que vinieran al plato y que nos contaran cómo estaban viviendo su situación. Y, claro, una vez, de todos los programas a los que he tenido que llevar invitados y que han participado, pues yo me quedaba, claro, con la diferencia entre lo que se contaba en público cuando estábamos en directo a lo que te contaban antes de entrar en directo, cuando te contaban de verdad lo que estaban pasando y cómo lo estaban viviendo y sufriendo. Y, claro, esto de decir, es que yo dejo un sobre encima de la mesa a mi familia con, digamos, las instrucciones que deben seguir en caso de que yo no vuelva. Eso a diario es muy duro. Como es también igualmente duro observar los sanitarios, y eso no lo contaban tanto en público, cómo ayudaban a morir a muchas personas porque eran el único ser humano que podía estar allí para darles una caricia, porque no podían asistir los familiares, no podían ayudar, no podían ir a los centros sanitarios. Y, claro, en la peor guerra, yo hablaba con Gervasio Sánchez, un famoso periodista que ha trabajado, bueno, que ha cubierto las más grandes catástrofes y guerras de todo tipo, y me decía, yo es que no he visto nunca lo que ha pasado aquí, en ningún caso, porque incluso en las guerras, cuando alguien fallece, las víctimas son despedidas por la familia. Y aquí eso ha sido imposible. Y la única despedida a veces ha sido esa mamita de un auxiliar, de una enfermera, de un médico, porque no había nadie. Esa situación era tan dramática, y el dolor se lo que daban los sanitarios para ellos. Y a mí, claro, me chocaba, digo, esto que me están contando, luego cuando abrían, estábamos en directo, no lo contaban, porque tenían un poco el pensamiento de tengo que recomponerme y trasladar a los ciudadanos, que aunque la situación es grave, estamos peleando, estamos en ello. No trasladar esa vivencia que podría haber sido mucho más desgarradora para todos, pero creo que faltaba y que hacía falta contarla. Vamos a eso, entonces, tipo test, ya te lo pido, Alipio, estamos fuera de tiempo. Preguntas muy puntuales de ahora, pero aprovecho que estás aquí. Tipo test de tía, pues test antígenos en las farmacias, ¿sí o no? ¿Lo vamos a ver? Yo creo que no. ¿La mascarilla y el gel convienes, como te decía antes, que son nuestras armas contra el virus? Indudablemente. ¿Habrá vacuna con garantías? ¿Te atreves a poner fecha de lo que tú sabes y hablas en ese entre bastidores? Yo creo que habrá varias vacunas eficaces, seguras y que van a cambiar el panorama en el 2021. A partir de la primavera, espero yo, marzo, abril del año que viene. La última. Sentía un dolor inmenso, una amargura infinita, fue la primera vez. Mi mujer se acercó a mí, me abrazó e intentó consolarme. Yo solo acerté a decir, es un infierno. Esto es el puto infierno. Justo Menéndez Fernández, jefe del departamento de urgencias del grupo HM Hospitales. Creo que resume perfectamente lo que cuentas. No sé si opinas lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Esa ha sido la vivencia de aquello que, ya digo, nosotros, los ciudadanos en general, no lo hemos visto de esa manera en los medios de comunicación. COVID-19 es nuestra guerra. Una guerra que espero alipio vayamos a ganar. Te copio. Bueno, pues en la distancia, el saludo de uno a otro. Muchísimas gracias. Buen día. Muy bien. Gracias a ti, Constantino. Buen día. No se nos vayan de seguirnos. Todavía tenemos más aquí, en nuestra terraza virtual, naturalmente hoy, de Gravia. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.